Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 29 de Septiembre En lo personal, creo que tendríamos que pensar más en la sangre del Cordero que lo que lo hacemos. Y pensar menos en el Calvario. Pensar más en la sangre y menos en el lugar donde Él murió. Pensar más en el milagro de lo que sucedió allí en la oscuridad. No se trata tanto del lugar, sino más bien de lo que sucedió allí. La gente a veces se enamora del símbolo de la cruz, pero olvida lo que sucedió realmente en ella. No es la cruz la que nos salva, sino lo que hizo Jesucristo en esa cruz. Que no nos extrañe que se oscurecieran los cielos cuando Él pasó varias horas en esa cruz. En la oscuridad, Dios estaba cumpliendo la obra que el ser humano no puede explicar y que jamás podrá conocer o entender. Esa obra temible, maravillosa de la expiación. El Dios Santo, sin violar su santidad, lo hizo todo como para que Él pudiera mirar nuestra situación moral y sonriendo nos pudiera decir, justificado estás. Si vamos al cielo, ese es el camino por donde llegaremos. Hay quienes piensan que pueden ganarse el cielo con sus buenas obras. Uno lo intenta de ese modo y otro de otra forma, pero jamás llegarán. Si estás cubierto por la sangre, Dios verá entonces una situación moral justa y así sí podrás ir al cielo. En cruz cruel mi Salvador, su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó, Isaac Watts. Oremos, nuestro Padre Celestial, con gozo venimos a ti, a tu presencia, no por nada que hayamos hecho para merecerlo, sino a causa de la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz. Aleluya al Cordero de Dios. Amén. 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 Gracias.